de eso, porque eso implica trabajo, implica desveladas, implica promociones, implica andar para ir y para abajo de repente nosotros, fíjese, teníamos un concierto en Chicago, por decir el viernes y el sábado teníamos que estar en General Terán Nuevo León, imagínense la chinga que llevábamos entonces este, ese artista como te digo, de repente ve que no es lo que esperaba y más que todo el artista que empieza sin tener hambre ella lo tiene de alguna manera todo, las casas de todo México está llena de guitarras colgadas que en un principio les quisieron dar vida y se dieron cuenta que eso no era lo de ellos, se empezaron a aburrir, a cansar porque no había necesidad, no había un hambre y a veces tampoco un talento desbordado quería tenerlo porque tenía la manera, y ahí vas y no es lo que se piensa y hay el otro artista en los cuales quiero ponerme yo aquel que está enamorado de esto a ojos cerrados y que está enamorado yo, sabe que yo nunca vi signos de pesos en el camino después vinieron los pesos sin duda alguna y pues no los iba a tirar bienvenidos no me cae el cielo porque del cielo solamente cae el agua y a veces cae poca y entonces yo soy ese tipo de artista de que amo tanto lo que hago que me apasiona todavía tengo en mi cabeza la ilusión de conquista aunque ya hayan pasado casi 40 años de conquistar gente aún tengo esa ilusión y estoy en esto porque amo lo que hago y también por mostrarles el camino a mis potrillos que decidieron entrar en mi terreno en mi camino cosa que al principio yo no quería y le digo porque yo no quería que siguieran mis pasos porque del camino porque conozco el camino perfectamente y me armé de valor yo me hubiera ya retirado hace un buen rato me armé de valor y decisión para volver a andar el camino por segunda vez ahora al lado de mis potrillos y yo le llamo potrillos a todo el grupo ahora los que estamos que es Arsenio que es el nuevo es un muchacho muy talentoso y tenemos a Javo el baterista tenemos a René a José y un servidor y lo estoy haciendo no lo hago a huevo no lo hago porque chingado tengo que mostrarles a los muchachos por donde y se vayan no no lo hago porque me gusta porque amo lo que hago si no ya no estuviera yo aquí me importara un comino que mis hijos anduvieran por allá batallando como lo hice yo este y esos son los dos tipos de artistas que vemos aquellos que aman lo que lo que hacen a ojos cerrados obviamente arropados por un talento que Dios los bendijo con él algunos más otros menos y esa es mi manera de ver las cosas de los dos tipos de artistas que tenemos en el camino hay artistas hijos de papi que tienen todo inclusive llegan a los conciertos con un autobusón más grande que más bonito que el suyo que usted ya tiene 30 años chingándole y ellos traen uno de la agencia sin una canción de ellos traen guardaespaldas la verdad este ambiente de la música está muy cabrón y muy loco y yo creo que el camino que he recorrido yo me ha enseñado todas las caras que tiene este camino y me siento haberlo recorrido y lo vuelvo a recorrer ahora con los muchachos tal vez unos 5 años más y ya les doy la batuta a ellos a ver si aprendieron el camino bien oiga con todo lo que me acaba de comentar ahorita habiendo dos tipos de artistas yo creo que es parte de lo que a usted lo ha hecho ser un clásico no es uno del recuerdo porque usted puede haberse retirado haber sido uno del recuerdo y ahí lo hubieran recordado pero usted ya es un clásico usted ya es una leyenda usted ya o sea yo creo que optó de alguna manera sabiamente no sé si conscientemente o o o a lo mejor inconscientemente por el amor que le tiene esto a la música porque usted lo acaba comentado ahorita y se le nota eso a la manera de expresarse pero yo creo que quisiéramos todos poder decir soy un pinche clásico y todo el tiempo voy a estar ahí a decir pase a ser de los del recuerdo fíjese que no se crea ya cuando le empiezan a decir a uno leyenda viviente cuando le empiezan a decir viejón cuando le empiezan a decir clásico es que ya está valiendo madre es que ya estás grande ya estás viejo de alguna manera pero saben a lo que me estoy refiriendo de verdad es un cumplido que lo disfruto que me lo digan pero en mi interior digo chinga ya está valiendo madre ya me están diciendo leyenda ya valimos madre pero lo tomo con un buen sentido del humor y muy agradecido y sigo mi camino yo sigo escribiendo cada día buscando la canción diferente hablando de ya de otro tema porque ya parece ser que yo soy el dueño del programa no 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 me gusta ahora toquemos tema de los compositores vámonos yo tengo que sentir ser la honestidad el compositor exitoso tiene también su ciclo en el que cualquier babosada que escriba por arte de magia tiene éxito y todos tenemos eso yo lo viví en su momento inclusive cuando grupos me pedían canciones ahí van y eran éxitos con liberación como duele los humildes muchas gentes y luego pasa el tiempo y tienes el riesgo de verte repetitivo en tus tonalidades en tus letras en tus formas y tú tienes que ser lo suficientemente honesto y decir creo que mis canciones ya no es lo mismo que antes estamos en otros tiempos en otra generación y hoy bronco nosotros escuchamos la música del compositor actual joven que tiene éxito y yo me hago a un lado y ya tengo que buscar entonces muy muy realmente muy originales muy diferentes y muy actualizadas para yo atreverme a decirle a los muchachos miren muchachos está esta canción vamos a grabarla y entonces pero no todo el compositor lo hace así de repente nos mandan compositores de canciones de como canción de de que te han visto llorar o oro o nunca voy a olvidarte ese tipo de cosas y y son muy parecidas las canciones y y dice chihuahua estas canciones hace 20 años serían un un santo chingazo y eso es lo que yo tengo esa 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 visión en la cuestión de de hoy los chavalos actuales que componen pues hay que recargarnos en ellos y a ver que traen yo pude haber hecho todos los discos de bronco todos absolutamente con puras canciones mías inclusive mi compadre ramiro me lo sugería que lo hiciera compadre si tus canciones están con madre para qué invitas otros cabrones y yo nunca quise hacerlo porque yo pensaba era mi mi manera de verlo de que la gente tenía que sentir diferentes maneras de escribirle al amor y a la mujer en diferentes formas no solamente la misma tenemos muchos ejemplos que paz descanse Juan Graviel el último éxito partes ya no lo teníamos seguíamos escuchando querida seguíamos escuchando este amor eterno y grabó varias cosas nuevas pero no tuvieron ese impacto ya jamás yo creo que estaba a punto de cerrarse ese esquema y además nunca grabaron canciones de otros actores siempre lo de ellos siempre lo de ellos los temerarios jamás grabaron canciones de otros siempre nada malo de la de Gustavo Adolfo pero cada quien su rollo eso es respetado por mí pero esa es mi percepción al respecto de esta situación y de los temas que usted ha hecho o más bien es la pregunta que le hago todo el tiempo me gusta hacérselas de músico a músico cuál es el tema que más a usted le gusta interpretar cuando está arriba del escenario o cuando está en su casa con una guitarra con un acordeón con un piano cuál es el tema que usted más le llena de los que ha hecho hay hay bastantes te digo le tengo gratitud a Sergio el Bailador porque fue la llave que abrió la puerta que estuvimos tocando por 15 años y a los 15 años se abrió la puerta con Sergio el Bailador que sin ser ninguna obra literaria se convirtió en un clásico en un éxito que abrió la puerta de Bronco le abrió las puertas para que saliera el Bronco y ya no lo parara nada ni nadie y entonces le tengo esa gratitud a esa canción le tengo otra gratitud porque ya consolidó más a Bronco a nivel latinoamérica que no quede huella grabado en muchos idiomas y hasta en salsa y en muchas cosas y entonces es a la que yo le tengo esa gratitud pero pues en general las canciones son como tus hijos nadie tiene hijos feos entonces yo definitivamente yo amo mis canciones me han dado demasiado mis canciones de tres tonos que es como yo lo he hecho toda mi vida porque yo soy un músico muy limitado hablando de eso y en la canción y hay una canción que yo le escribí a mi esposa que se llama Quiereme como te quiero que esa la la escribí yo la grabé a los 10 años ah en serio si la misma Quiereme como te quiero acaríciame completo que tenerte lo que quiero espacio ardiente con fuego esa canción esa me gusta mucho y me gusta mucho cantarla y también a la gente se ha enamorado de esa canción también y esa esa canción se la escribí yo a mi esposa a la mamá de mis hijos oiga no sabía la historia de ese tema pero cuando en otra agrupación igual que yo inicié que estaba con otros compañeros yo tenía posiblemente 16 años 15 años ese tema fue el que a nosotros nos ayudó a sobresalir más del área de nosotros localmente y la verdad que nos sacó nos dio chamba nos dio chamba en guitarras y en guitarras y bajo nos dio chamba que alegría me da eso sabe que me da mucha alegría que nuestras canciones o mis canciones en lo personal le sirvan a otra gente yo creo que todos empezamos de esa manera el bronco no es no es la excepción nosotros empezamos en esos 15 años de picar piedra cantando la música del momento del tiempo que había tenemos nosotros la influencia de los humildes en la música chicana si usted se da cuenta en el tiempo son humildes un medio humildeado el asunto y dentro de la música romántica no sé si usted haya oído hablar de los terrícolas bueno en la música romántica tenemos esa influencia de los terrícolas que nosotros éramos unos chavalos en la escuela y eran las canciones que se estaban rifando en ese tiempo y tenemos esa influencia al principio nosotros también grabamos covers canciones de Alberto Vázquez de muchas gentes y que empezaron también a darnos a conocer un poquito y luego ya empieza uno a meter ya lo de uno lo original pero yo creo que esa historia que usted dice muchos compañeros la vivimos y sabe porque se lo comento eso porque yo creo que a ustedes le ha tocado y me atrevo a decirlo así abiertamente más solamente que a muchas agrupaciones en ese tiempo y hasta ahorita todavía creo yo que han ha ido visitando otros países y muchas veces la mayoría de los grupos locales que están ahí teniendo éxito con canciones de bronco y de repente no sabe la gente que es un bronco quien la canta y de repente llega bronco y pulga dice un desparramadero uy pero quién es pues uno la canta en esta canción pulana y el grupo local ahí o regional de ese país porque en Centroamérica se da mucho yo me doy cuenta por ejemplo con los Tigres del Norte que van mucho para Colombia que van mucho a Centroamérica y hay grupos allá en ese país tan chulo que tiene mucho talento mujeres divinas y tenemos amigos como mi compa Jason que aquí está un duro de Colombia que cantan las canciones de bronco que cantan las canciones de Tigres del Norte y que de repente pues mucha gente no sabe que ustedes son los buenos de esos temas ¿no le ha pasado eso? fíjate que no me ha pasado porque bendito Dios en cada país de Sudamérica donde hemos estado la gente sabe muy bien que nosotros somos lo de la canción y cuando vamos por allá y cantamos esas canciones se vuelven locos y hay muchos grupos que imitan a nosotros en Colombia vimos muchos grupos invitando la música de Tigres del Norte ellos son unos sinfonazos tremendos en Colombia y hemos estado también nosotros ahí hay grupos que también cantan nuestras canciones pero tratan de hacerlas igualititas tratar de imitarte pero al menos a nosotros nos ha por experiencia viva la gente de esos países conoce perfectamente la historia de las canciones esas y como que están acostumbrados a que otros grupos la toquen pero en el caso nuestro yo me siento muy orgulloso de que de que sí la gente sí sabe que somos nosotros de alguna manera sí no por eso le puse ese ejemplo porque me ha tocado pues que han tenido éxito con cosas ya hechas otros le digo en este caso pues simplemente nosotros o sea ya era un tema que estaba hecho obviamente por ustedes quieran como te quiero y vienen los diamantes en ese tiempo de Sinaloa y pum lo metimos en guitarra nomás campiranas y pues nos dio chamba por todo el pacífico y andamos trabajando de Tijuana hasta Guadalajara y Guadalajara Tijuana la tienen en YouTube la canción ¿cómo se llamaba el grupo? Los diamantes de Sinaloa Quírenme como te quiero ¿en YouTube? sí en YouTube está ahí para escucharla seguramente se tiene que ir bien perra pues gracias no pues le metió tu miembro perdón digo hay muchos grupos que sí les molesta hay mucha gente que sí les molesta que agarren sus canciones y que las canten y que inclusive hasta que tengan éxito te da hasta te da hasta coraje hay grupos que es así en el caso mío absolutamente es un homenaje es un reconocimiento a un trabajo bien hecho pues claro obviamente porque en este caso yo por ejemplo puedo escribir Sergio Bailador pum la voy a tocar los wemi la tocaron sí me voy a tocar pero no bailó verga con los wemi y la graba Bronco y pum y en este caso pues ¿quién ha podido superar los éxitos que usted mismo ha hecho? nadie los ha podido superar por más que los regraven yo creo que es por eso que obviamente usted nunca le incomodó porque la popularidad que ustedes alcanzaron fue tan grande que yo creo me atrevo a pensar que la buscaron pero no la imaginaron a tal grado que puedan estar en estados mundialistas llenando en diferentes países en lo absoluto en estadios en Paraguay en Bolivia en Ecuador en los únicos par de países que en Brasil también hemos estado que no conocemos que no hemos ido es Uruguay es el único y Venezuela esos dos países son los que Bronco no ha pisado pero todos los demás a veces año con año hacemos una gira por aquellos rumbos y todo muy bien de verdad este seguimos sembrando la semilla todavía no nos damos por vencidos y yo siempre he luchado porque Bronco no sea un grupo del recuerdo que sea un grupo actual y ahora obviamente los muchachos pues le dan esa frescura también en imagen y presencia al grupo vamos a hablar vamos a hablar que en este caso lo que usted hizo es obviamente es darle rejuvenecer se puede decir el grupo con los hijos suyos le dio un aire nuevo como lo hicieron huracanes del norte huracanes también toda la parvada lo metieron ya para en banda arriba del escenario entonces pero si ha puesto a pensar usted que usted como imagen como ícono obviamente porque quienes escuchamos Bronco simplemente escuchar el nombre de Bronco es Lupe sin duda entonces ¿ha pensado que el día que usted se quiera retirar y que quiera dejar a sus hijos esto vaya a caminar igual? yo creo que no no tan igual tengo que ser muy honesto ahorita que tenemos la energía y la fortaleza para seguir en el camino estamos luchando por hacer éxitos con los muchachos combinados conmigo no totalmente ellos pero si ya le metemos una cancioncita con uno con el otro una con las dos una conmigo esto conmigo y así es una estrategia que estamos llevando y que nos ha ido dando resultado despacito no quiere decir que qué bruto pero al menos ya el mucho público ya acepta a los muchachos como parte del grupo ya los conocen ya saben que canciones cantan y yo creo que poco a poco es una labor de mucho riesgo es una idea de alguna manera como un sueño muy alto el pretender que cuando tú ya dejes el grupo siga el grupo con la misma intensidad este la verdad no no es fácil eso a mí se me ocurrió hacerlo por ellos yo ahorita te repetí que yo ya me hubiera retirado de bronco desde hace mucho tiempo pero Dios sabe por qué hace las cosas entonces este al irse mi querido choche y obviamente Javier también ya se cansó ya no era lo mismo el retorno de bronco que pues ya nos tuvimos que llamar el gigante de América ya no era lo mismo y yo sabía de eso y yo se los advertí yo duré un año y medio con mi negativa a no regresar y decía no ya no es lo mismo ya está la pedatería millón de qué sirvió estarnos despidiendo todo un año y haciendo llorar gente y llorando nosotros y luego otra vez con que siempre no ellos me buscaron a mí yo seguía mi carrera cantando con mariachi y todo así relajadamente este dentro de lo que cabe muy bien nunca comparado con bronco soy honesto y entonces al retornar otra vez ese gigante de América pues si no hubiera yo regresado otra vez al grupo tal vez ahorita el bronco que está ahorita ya no existiera porque ya mis hijos estarían seguirían batallando con su grupo porque yo estaba solo como cantante solista yo no podría yo véngase vamos a poner el nombre de bronco y vamos a darle no se dieron porque se fueron los muchachos se nos fue choche se retira Javier y obviamente pues mi compadre aguantó un buen rato con nosotros la verdad y pues ya por las diferentes razones que ya mucha gente conoce y lo cual yo la respeto también la de él pues ya se fue también entonces ya se quedó bronco solamente conmigo con el caballo viejo pero el caballo viejo que todavía trae mucha rienda y muchas ganas de seguir sembrando y llora pues que no haces tú por tus podrillos yo te repito que yo no quería que siguieran en el camino mínimo que ya estén encaminados en un barco que ya está en alta mar y que no está batallando para zarpar entonces yo creo que sería mucho mejor lo que pudiera suceder si yo no estuviera ya con ellos yo creo que sería mucho mejor que empezar de cero otra vez sería muy complicado yo creo que de alguna manera con una cuarta parte del amor que la gente me tiene a mí y que se lo regale a mis hijos estoy súper agradecido yo creo que usted hizo lo que lo que lo que hicieron cardenales ¿no? también hablando por ejemplo un ejemplo de Reggio Montano por aquí a los lados que el señor estaba al 100 una agrupación que él hizo y de repente él se sale para ir a apoyar a otro hijo y deja a sus hijos con el nombre de cardenales y él se sale y se va a apoyar al otro y seguir cantando con ellos para echarlos a andar es una historia más complicada y eso va a costar mucho más trabajo la verdad hacerlo honestamente ojalá y que no y que le vaya muy bonito pero es complicado de repente pareciera que te quedas que ni allá ni acá es complicado cuando bronco no fuimos y que yo seguí haciendo carreras y todos hicieron cosas no pasó nada extraordinario porque bronco era bronco entonces es complicado eso no es fácil yo creo que a mí era el que mejor me iba por obvias razones porque yo de alguna manera la gente me conocía más porque era el cantante como usted dice de a cada quien por separado no era lo mismo ni siquiera conmigo mismo que podía decirse que podría ser este así suceden las cosas yo creo que yo fui el primero que empezó con eso de ir metiendo los podrillos al grupo ahora ojo tú no puedes meter a tus hijos por meterlos porque son hijos tuyos tú primeramente tienes que reconocer y darte cuenta que hay que tienen con qué que hay un talento para enfrentarse a un público que conoce y que tonto no lo vas a hacer no todo se hereda en esta vida como artista tenemos muchos ejemplos de artistas muy grandes de un Vicente Fernández de un José José que algunos de sus hijos no han podido despegar así porque no es fácil tienes que tener un talento que aportar al grupo y yo pues con este muy aparte creo que tuve la suerte de que los muchachos de buena manera sean mejores músicos que yo y que canten ahí conmigo tienen timbre muy parecido al mío José y yo creo que eso les va a ayudar a ellos en un futuro y esa es la idea que yo tengo pero yo creo que yo fui el primero que empezó a rejuvenecer el grupo con sus hijos hay otros que a lo mejor los los huracanes también sus muchachos son muy buenos muy talentosos y lo chingón de todo esto que que la gente los aceptó o sea no no fue un rechazo decir porque hubiera usted iba contra la corriente es decir completamente los originales no están ya nadie incluyo nuevos y vengo contra la corriente y la gente lo aceptó así siendo que en el 2019 hicieron la quiera más extensa que que han que han hecho obviamente bronco imagínense nomás o sea yo dijera que chingón o sea tienen a mis hijos aquí le aplauden y los quieren como o sea como si fueran parte original de bronco de un principio aunque estoy a los testículos de chiquitos ahí pero que tiene pero ahí están ahora ya presentes en los huertos la verdad yo recuerdo que los llevaba de pequeñitos así siendo niños a las giras cuando estaban de vacaciones en la escuela y ellos se juntaban mucho con Chochi porque en su cuarto de Chochi tenía el frigo bar y se lo vaciaban de fritos de cocas y la chingada y les gustaba mucho estar con él y yo trataba de cuidarnos más en ese aspecto de la comida ese desarrollo pero si tiene usted razón en ese aspecto y eso lo agradezco infinitamente a la gente pero no se crea la primerita vez que salimos a un escenario con un bronco partido por la mitad o sea nada más con mi compadre Ramiro y yo y tres muchachos jóvenes ahí que nadie conocía en lo absoluto fue complicado y debutamos en Las Vegas le juro que rezamos cosa que no acostumbrábamos mucho a hacer rezamos meditamos nos dimos un abrazo y que Dios nos ayude pum pum vamos a salir al escenario y a ver qué la gente va a decir ah caray este no es bronco qué pasa y ahí poco a poco fuimos metiéndonos la gente empezó a aceptarlo y así es como hasta la fecha actualmente yo ya estoy muy contento muy relajado en ese aspecto más no te puedo asegurar que si un día yo llegue a retirarme las cosas sigan igual yo también tengo que ser honesto y yo no pretendo andar dando lástima sobre los escenarios cayéndome o la chingada o que ya no pueda o que se me olvide las canciones yo soy de los tipos que no acostumbra tener la letra ni nada por el estilo yo sigo cantando de memoria las 50 canciones y estoy cuando ya empiece a sentir eso que se me olvide alguna frase de la canción aunque la gente me hace paro siempre canta las canciones yo creo que es el momento de ir pensando en cómo irme retirando poco a poco espero que Dios me siga dando todavía más fortaleza y salud para acompañar a los muchachos otro tramo más oiga yo me lo imagino usted arriba del escenario como Mario con su pistola que nunca se le acaban los tiros con el bajo viejito y sentado y arriando a los plebes a los hijos suyos la verdad yo le voy a hacer honesto de músico a músico se lo digo los hijos suyos son unos musicazos los cabronos con todo respeto pero si tienen la vara alta necesitan ponerse las pilas necesitan necesitan que le hagan caso al bronco mayor porque la vara está alta y va a ser algo muy muy lamentable que el día que usted diga chicos yo la verdad ya quiero disfrutar de mi vida ya quiero estar relajado y de repente los dejas solos y que empiecen la decadencia en cuestiones de una historia de un legado porque el nombre de bronco ya es un legado eso podría suceder en cuanto como tú dices empezara el descuido la hueva el aburrimiento a una aventura fantástica llamada bronco entonces en ese aspecto de que tienen la vara alta la tienen pero realmente ahorita me traen al puro pedo a mí ellos la verdad oye papá vamos a hacer esto oye papá vamos a hacer esto yo esto de cuestión que estoy haciendo contigo ni por aquí me pasaba que yo pudiera hacerlo y ellos oye papá sí hay que hacer esto papá y para allá y para acá me traen al puro pedo la verdad yo me siento orgulloso de ellos y estoy seguro que aunque la vara esté alta van a luchar con dientes y con todo por llegarle a la vara y saben que la única manera es con el trabajo y con la dedicación y el agradecimiento a la gente ellos lo tienen bastante claro yo me siento orgulloso de ellos porque creo que no necesito darles un manual de lo que hay que hacer tienen un compromiso muy grande y confío en Dios en el tiempo y en ellos de que que muy alta quede la vara poco a poco hay que ir alcanzando y conocen el procedimiento muy bien entonces eso me queda tranquilo y si no llegara a pasar nada pues no pasa nada agradecido siempre con la gente una de las preguntas que se me olvidó hacer ahorita ya para despedirnos es en el tiempo que usted probó la fama alguna vez nosotros los músicos todo el tiempo estamos propensos a eso a las debilidades de todo tipo que drogas que hongos que mujeres que vino lo comentó ahorita alguna vez sintió perder los pies en ese transcurso te explico algo a nosotros nos agarró el éxito ya grandes creo que bueno al menos yo no hablo para mis compañeros ya más maduros mentalmente y de alguna manera que no te comiera el éxito cuando tú tienes el éxito siendo muy joven la arrogancia y la soberbia no te caben en el corazón y más con dinero en la bolsa y siendo muy popular y teniendo 18 años o 20 años a la madre con éxito a esa edad cuidado puedes perder el piso puedes perder tu familia si la tienes ya puedes perder a tus amigos puedes perder tu misma carrera en un futuro muy corto y tu carrera puede ser así y luego así de volada y entonces en ese caso yo en mi libro lo he escrito y lo he dicho ahora en el libro que estoy escribiendo también hablo de mí porque soy un tipo que también ha cometido errores que no soy un perfecto ni nada por el estilo ¿enhumorado? yo creo que sin duda como todo hombre pero muy respetuoso y discreto y en ese tipo de cosas con decirte que yo soy el único de los broncos que está en el mismo corral con la misma yegua con ella que empezó conmigo cuando yo no tenía nada que me prestaba para el camión toda esa historia está por ahí en la serie que por cierto ya se estrena en Estados Unidos la serie de bronco Estados Unidos y Puerto Rico y ahí hay gran parte de la identidad de la identidad de cada persona de cada quien no tan apegada a la realidad porque pues la serie pues es ficción no es una serie pero está ahí muy clara la situación y sí hubo un momento en que sí perdí el piso ¿por qué? en una época obviamente joven estamos hablando de 40 años o más tú dígate dígate lo que hacía pero siempre traté de de verme muy bien plantado pero yo comité una que siempre me arrepentí en ese tiempo pues ganabas tu dinero y podías darte tus lujos o un capricho que tú quisieras y yo siempre soñaba con tener un Corvette del año oye pues me lo compré pinche carro más incómodo que la chingada para sentarte tenías que irte sentado casi en el suelo y como lo hacía con el pecho y el volante porque estamos pecho bueno usted como lo hacía y nada más para dos gentes pinche carro caro como la chingada y aparte de eso lo compré en color blanco y el viejón lo pintó de negro de la agencia y no contento con eso le puso en las puertas un caballo no logotipo de bronco pero si un caballo negro relinchando como diciendo aquí estoy véanme entonces esa es la etapa que yo sentí que si perdí un poquito el piso y que me deshice de él de volada cada llanta ponchada te costaba 30 mil pesos en ese tiempo entonces ahí en esos momentos creo que si perdí el piso otras situaciones tal vez en otras épocas como en mi juventud de la que estoy hablando ya mis 40 años o más de repente también agarraba las borracheras y me iba a mi pueblo a Podaca Nuevo León que yo soy de Durango pero ahí en Podaca hice mi vida a cada cantina recorrerlas todas las que había en el pueblo que tal vez había en aquel tiempo como unas 10 o 12 cantinas en ese tiempo si algo había en los pueblos eran cantinas iba a cada cantina a tomarme una cerveza en cada cantina para ver a ver quién estaba ahí de mis amigos conocidos con los que fui a la escuela con los que estuve boleando en la plaza la boleada a ver a quién me encontraba porque me daba mucho gusto encontrármelos y me daba la nostalgia y el sentimiento encontrármelos y a ellos se sorprendían de verme pero también sentían como una barrera como decir tú estás en otro plano nosotros estamos donde mismo y a veces se me decía sentir mal ese tipo de cosas y así daba el recorrido ya en la última cantina que ya había más gente ahí y todo eso gente que ni conocía el típico gente que se siente con el poder manda manda tener un horario en la cantina de cerrar no pues el señor andaba muy alegre y en un corvette te imaginas Dios es muy grande y Dios me cuidó la verdad muchísimo yo aprendí a manejar después de los 30 años en un carrito de cambios que tenía los cambios en el volante y cada pinche semáforo era un circo siempre se me mataba y era un pedo bueno volviendo a la cantina había un horario y yo mandaba a cerrar la cantina nomás porque yo podía con todos los que estaban adentro con viejas y la verga todo adentro lo que había adentro y aparte yo pagaba la cuenta yo era el poderoso un poquito fuera de la realidad y a lo mejor eso para ustedes o para mucha gente lo ve como muy normal muy manera de divertirte pero es una manera de hacerle sentir a la gente que tú tienes el poder ahorita mandaba pedir un mariachi y ahí a cantar todo el mundo y obviamente yo pues órale y que yo soy un tipo que no me gusta mucho estar cantando en público así en pachangas y que hay un grupo tocando en la pachanga y llego yo por invitado y que diga voy a cantar no 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 yo nunca hago eso siempre soy discreto en ese aspecto no me gusta tanto hacerlo eso si no me lo requieren o me lo pide alguna persona muy especial y ese tipo de cosas esa temporada de la cantina y de esas cosas son de las cosas que un poquito me apenan y las escribo en mi libro como tal yo también paseé por ese rumbo y como te digo con todos mis errores y con todas mis caídas equivocaciones que haya habido porque no soy un perfecto soy el único que está en el mismo corral con la misma yegua y con sus podrillos hay que hay que también hay que también reconocer la pareja que tenemos por ejemplo seguir con la misma mujer con tanta jetreo que lleva que lleva en su carrera ¿cómo? y habiendo tantas mujeres por papá exactamente o sea aplauden y que te ven guapo y la chingada es un rollo grande aunque uno está bien feo oiga pero imagínense yo me imagino por ejemplo obviamente acá Lúpezón tocando el bajón acá casi en las talegas con ese pinche billote y ese sintón esa mare que se le está partiendo y para que vean que hay huevos de toro cabrona imagínense con el éxito y todo el pedo y aún así usted se mantuvo a raya respetando todo ese tipo de situación obviamente no voy a poner palabras en su boca y nada de eso pero me imagino pues que teniendo todas esas atribuciones pues quien lo agarra lo que sea ¿no? pero el punto es el siguiente o sea mi respeto es para las mujeres de uno que nos aguantan nos soportan y que porque tienen que tienen que tener un pinche estómago bien cabrón para poder aguantar tantos años una carrera de un músico y más con esa trayectoria suya mira si tú no tienes en tu casa una mujer que te apoye al 100 a ojos cerrados y también a oídos cerrados creo que tarde que temprano truena el asunto y te quedas solo y te quedas solo o ese tipo de cosas que generalmente pasan es complicado tienes que tener tú el apoyo más principal y el más chingón que puedes tener es tu propia familia y tienes que si la tienes hay que cuidarla al 100 al 100 al 100 fíjate ahora que por esta méndiga pandemia que nos ha tocado vivir de la cual espero que ya vayamos saliendo se ve mucha luz en el camino vacunas por allá y por acá y estoy positivo en los primeros dos meses yo me sentía como perro enjaulado y todo eso y vi una cosa como nuestras mujeres trabajan todo lo que hacen en la casa porque ahorita tocó verlo paso a paso que trapear que barrer que las vasijas y que darle de comer acá y que llegaron los nietos y que para ahí y para acá con decirte que yo Guadalupe Esparza me empecé a meter en la chamba esa empecé a ayudarle a mi mujer a lavar los trastes a deshebrar pollo a todas esas cosas porque me di cuenta y reconocí que 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 cómo trabajan nuestras mujeres mientras nosotros andamos en la carretera tampoco de fiesta pero andamos cantando andamos llevando la alegría a la gente con los peligros y riesgos que esto conlleva porque tú sabes bien que no es fácil y más en estos tiempos cabrones ¿no? Sí quiero aprovechar para mandar un saludo a mi amigo Daniel de los Rineros del Norte que le mando un saludo muy bien abrazo un saludo a Diego un abrazote hicimos algo juntos hicimos una colaboración con ellos que nos pidieron nosotros encantados de hacerlo saludos a todos los Rineros el viejón es con todo respeto platicamos no tengo el gusto ni de conocerlo pero también he seguido su carrera de ellos y la verdad que así como usted estamos platiqui platiqui que me habla a mi Abby ¿cómo está? o sea que a rato saludándonos se siente muy chingón oiga ese tener esa diferencia de edades obviamente pero pero hacernos sentir como si como si fuéramos del mismo del mismo tiempo pero la música es tan bonita es tan sabia que hace que nos sintamos así y la verdad esa comunicación está muy chingona quiero que sepa que yo me chute esa entrevista con Daniel porque también me daba la curiosidad de que hablaba usted con alguien que no es de Sinaloa ¿me entiende? ¿cómo le iba a llevar su rollo suyo y la verdad me gustó como me ha gustado también conmigo y eso que yo le di la libertad y le ha valido madre y todo rollo y yo me siento con esa confianza sé que ustedes no lo hacen con una maldad es una manera de expresión que obviamente habrá gente que se pueda asustar en el caso mío no y de aquí en delante cuente con mi amistad aquí está ahí nos estamos comunicando echándonos un grito y alguna otra ocasión por allá que tengamos oportunidad porque echamos un palomazo que vengan los muchachos aquí a acompañarme y le echamos unas dos tres cancioncillas ahí fíjese que le voy a confesar algo que poca gente sabe yo me pongo más nervioso más nervioso estar aquí con la guitarra o cantándole así a usted y a toda su gente que lo sigue que son un chingamadal de gente que estar en un concierto de cincuenta mil personas me pone más nervioso una mendiga cámara de televisión que estar con cincuenta mil personas en una plaza de toros México me siento muy inseguro me siento el temor de que se me olvide la letra fíjese lo que son las cosas porque ahora diría que eso no le puede pasar a Lupe Esparza pues sí me siento así por eso no le moví tanto el rollo de que se cantábamos pero en otra ocasión ya arropado por los muchachos porque ya me siento más a gusto vamos a amarrar esa bohemia sin ningún problema ya se está comprometiendo aquí el patrón el jefe vamos a hacer una bohemia después ya cuando estén con los muchachos ahí quiero aprovechar obviamente a todos los colegas que se conectaron aquí a mi compa Rogelio Torres de cantante de banda Cuisillos a mi compa Antonio Izárraga a Leonel Ranchero a Irani que están por aquí también a todos los artistas que están aquí han puesto infinidad de cosas de admiración a usted a mi compa Jason Jiménez de los duros de Colombia aquí está ahorita Jesse Uribe también de los buenos de Colombia de la música popular allá que están duros ahorita pero duros y aquí están mostrando la admiración obviamente a su trayectoria honestamente que yo simplemente si me pongo nervioso y orgulloso a la vez de ver cómo obviamente nos quitamos el sombrero y la cachucha ante un personaje como usted no quiero saber cómo usted se siente de ver lo que ha causado el impacto en la música no nomás mexicana latinoamericana generalmente me siento realmente muy agradecido con Dios con la vida y con la gente y con los compañeros de la música que conozco muy bien todos los sacrificios que llevamos en el camino y la verdad aplaudo ese me encanta la música de todos mis compañeros y la verdad agradezco mucho que estén aquí les envío un abrazote muy grande deseando de corazón a toda la gente que se anotó ahí que nos siguió incluyéndote a ti que ustedes y sus familias estén bien de salud en esta temporada que de repente te da miedo y lo doy por un hecho que así es que estén bien de salud todos mis compañeros músicos y sus familias para irnos no sé no creo que se le haya olvidado usted un pedacito de la canción que te han visto llorar hay una que me sé se le llama por esta si te vuelves a enamorar corazón quiero verte llorar porque tus penas son las mías también y no soportaría una más ahí quedó gracias patrón le agradezco mucho le agradezco mucho que sigan los éxitos y cuente con nosotros con esta plataforma el día que necesite algo hacer una promo lo que quiera avisados que estoy bien aburrido wey que estás haciendo vamos conectamos cabrón porque no sé qué hacer a la verga aquí en el rancho nos conectamos en caliente usted no me dice y gracias le agradezco mucho salúdame a sus hijos mi admiración total y los mejores deseos hoy siempre para ustedes y su carrera y su familia ok mi querido Avi cuente ya también como está en la lista de mis amigos y también usted de repente écheme gritos por ahí para contorrear lo que usted quiera un abrazo bien grande a usted y a su familia que está muy bien y pues gracias a toda la gente que se conectó con nosotros y seguimos en el camino gracias nos estamos whatsappeando ahí y aquí ya lo voy aquí le voy a picar ya entonces y muchas gracias patrón bendiciones me la pasé muy bien igualmente señor órale me la pasé muy bien